queridos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy voy a dirigir hacia la playa de altata a los hangares donde tenemos los jet kit por el motivo de que voy por ellos lo voy a recoger porque se vienen las fechas y ya tenemos como dos meses que no los usamos nosotros porque mi hermana los usó hace poquito voy a ir por ellos me lo voy a traer a culiacán porque vamos a durar ratos sin usarlos y no los quiero tener allá porque el remolque se chinga se oxida se pica las cadenas esa madre con la que se alza todo chinga su madre entonces ese es el motivo por el cual vamos a ir por ellos me acompaña jaimico el che molotado y ahorita pasábamos de llegar a comer porque tengo hambre también yo creo que voy a llevar mi cross al taller porque se me chingo como que se puede decir que está desblochada y no le he arreglado también es el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo y se los quiero compartir sí 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 pues se chingo la moto pues allá en la plaza porque porque no estaba muy bien el clutch que digamos lo apretaron de más no me acordaba que trabaja con el mecánico que tiene cinco años de experiencia y en la honda de motor refacciones y no lo apretaron de más pero no le diga no le diga no le diga no te vas a ver sorpresa te hace para donde va para el centro no es para el nexo por mentiroso bueno nos encontramos aquí en el autozón y me compré un jalón porque cada rato los perdemos quién sabe dónde quedan pero ahorita vamos a comprar uno voy a comprar el de tres o el de una buena no más no yo digo que el de una y la medida le pondré candadito que se lo roba la plaza este tiene un baldera si no pero a veces se va a estar para quitarlo pero lo voy a comprar este hermano en negro ya para que le quede al carro pero estoy yo ahorita vamos a comprar uno a ver que la agarramos con la agarramos uno que uno que quede bien de cuántas libras tiene que ser de cuánto tiene que ser la bola cuántas pulgadas de cuando te gusta a ti no ponen ustedes la más gruesa te gusta la que le gusta el chamo en el carro agarramos el rostizado donde vamos a botanear a la plaza qué opinas algo bien vas a comer llegamos a botanear un poquito de borrego un lugar donde mi papá nos traía morrillos aquí en llevabito está muy bueno la verdad ahorita que nos sirvan le vamos a mostrar cómo qué tan bueno está bueno la imagen vaya del platillo la carne vaya aquí la entrada llevabito está muy bueno la neta está muy bueno no sé si ustedes escuchaban que cuando iban a comer una casa o algo decían para llevabito así moja y yo cuando pasaba por aquí porque vivimos para el rancho para allá porque mis abuelos y yo volteaba y allá atrás hay un anuncio que dice llevabito y yo decía allá de un chingo de comida están muy ricos vamos a comer con su trayectoria miren algo bien agarras 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 este falso este falso este falso es un queso bien bueno como que se las acabo de mirar esta tortilla algo bien que se va a acabar la leña aquí estoy preocupado a ver si no se le acaba la leña loco no que se le va a acabar en un troque apenas un rancho y llegamos aquí de pasada llegando a la marina tanto a la bola de hangares lugares lugares cual ya le hemos mostrado muchas veces el hangar va a quedar solo si te haría bien meterte meter ahí una una cama así que no nos vayan a ensuciar algo así pero tener los dos pues ese y aquel son para diferentes ocasiones vaya en ese nos vamos a estar más atlana en la verde aquí está en el 14 están todas mojosas las cadenas ese es el motivo privado por el cual vengo por ello creo que les dije está más perro el mío la neta la neta el suyo el suyo está más perro cuál está más perro mico bueno que lo miramos ahí abajo vemos el negro o el amarillo la neta esto no pero kevin ya le compró el negro también a marco el otro más perro los dos nada ay verga te acuerdas lo mismo como eso lo vemos mejor es que no pruebas navajitas pero kevin trae una llanta incluida pero una llave wey eso es tu madre que no es que este hermano de oh mira tiene una fija te vas a chingar los dientes cabrón ya tendremos dentista pues si pero pues te chingaba que necesidad a ver que te lo cuesta el nack tú a ver de paquete tú kevin este lo vamos a guardar este lo va 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 a guardar es un pequeño servicio a la pintura y a todo y también el remoto que flacozón le va a hacer mira el jipsón con la bola de aparatos pegados atrás algo elegante le combina machini cual ya esquí al aparato máxima elegancia muy bien mira tu Gustavo te miren bien los aparatos te miren bien los aparatos porque pronto voy a tener uno así como ese plomito y después uno como este y después uno como ese es que luego primero vamos a mandar jalando eso y luego vamos a mandar jalando esto si ellos quieren oye ya te viera ya te viera por la costera jalando el aparatón ese no pero con que carro no no con una pinche doble rodado yo creo pena porque el aparatón ese tirando barra aquí en el tata wey lo va a pues aquí llevamos ya los aparatos volvieron los aparatos chilo ya lo extrañamos los aparatos le vamos a pegar una lavadita y tumbarle la sal remolque porque allá siempre hay sal oiga allá en la casa hay cinchos o hay aquí para amarrar la cross el ringa si man pues ahí quedaron en tu casa ahí quedaron la de la otra vez si la de la otra vez ya quedaron voy a ir para allá voy a ir a subir la cross para llevarla al taller como les dije y pues ya hace falta empezar este poderoso y pues aquí está la verde aquí está la verde esperando el gordo aquí está la verdosa esperando el gordito pero todavía no dice nada el gordito sigue con frío sigue con frío sigue con frío te está esperando te está esperando te está esperando te está esperando la cherojona gordo aquí la pleba ya va a echar la moto para arriba mi gente ya la vamos a echar para arriba para llevarla al taller que subíla cuál es culpa mía mi hijo nomás la mete adentro o qué oye güey nomás la mete adentro o qué oye amigo este cherojona siempre agarra más pendejo si todo el tiempo agarra más pendejo qué dijo oye si supiste la que andaba diciendo que está diciendo que está diciendo allá los de la cuadra se quejaron porque le robó los pantalones un señor un gordo al vecino si se los cambió el hijo su puta vea que tiene la mañita de robar pantalones y que fuera todo le robó el Mazatlan le andan robando a otra gente los pantalones oye güey es que si se le miran medio tubo parece billete para comprar es que los compró skinny doble skinny ay si te ocupas de comprar extra grande vayas chuliva hay que echarle para arriba no se vio la moto puñetín no se vio la moto puñetín hijo que pasó hijo que te pasa cuando dice frasería que está pasando la otra vez con mi mamá le manda para allá eh no yo le estoy diciendo no está ponte abusado no la puedes ir aquí ya subimos la pinche moto colorada ples al aparato aquí está miren yo lo traía limpio ya está cochino lo voy a lavar porque mañana voy voy por ahí por ahí no se dice para donde no me va a parar por ahí exactamente así nomás así nomás así nomás cerra la puerta amigo de la casa por favor aquí está ples la vamos a ir a dejar allá al taller donde el gordo lleva su moto porque el viejo me dice que él la iba a dejar al tiro vamos a ver si es cierto se la vamos a llevar oye oye Gustavo oye Gustavo se va a quedar dice vamos a atacar wey lleve mi perra venía tú no vas a encontrarla si vamos a dejarla por ahí oye va a llegar mucho el cheque no hace un favor por favor con usted de venida venida por ahí no nos va a alcanzar de venida vamos a tirarle por ahí no pasa nada usted te vemos aquí vamos a la raca camino plebada Jaimico cuando andando el barco vale pues dejárate dejárate que tengo que ir a limpiar el barco aparte sale pues plebada llegamos aquí al taller donde el gordo el gordo traen sus motos y estaba cerrado que chulada mi compa ya fijó la chingada se da el lujo de no chambear el viejo no que anda chambeando por fuera pues si 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 por que entonces que idea de los inocentes que andaba chambeando por fuera pero no lo más seguro fíjate que si no lo había pensado entonces lo voy a tener que llevar a la agencia pero ya la tengo aquí arriba la del jeep y pues me da flojería dejarla a la casa entonces pues sin modo voy a tener que hacer a la agencia a ver que me dicen que puede hacer eso del clochi pero agarra ahí van las torres ahí van las torres del Cuatro Ríos hijo de la chicha voy a ver como que hicieron un departamento de arriba yo también que perro se va a abrir el Tren Ríos y aquí está el Run Roll Sushi saluda para el primo de los Tres Ríos mira andan a pie esos del Run Roll los trabajadores que chingada madre trae mejor carro que uno vamos a tragar vamos a ver algo bien como dice el Tau que van ganas de volver a regresar a los tiempos del Run Roll no de trabajaba yo pues pero no me trajeran una de esas pues pues el de la Adriana anda estrenando el de la Adriana anda estrenando el de la Adriana anda estrenando y fue el chingada madre entonces aquí vamos para la agencia sin hambre don eres de hambre yo todavía no vejo tampoco tampoco we está bien para que salgan baratos videos económicos ya no viene Jaimico ya son dos mil pesos menos ya no pedimos comida ya otros dos mil pesos menos mira la plaga mira la plaga hay un gas a tu madre otro no quiere vámonos vámonos quieres animar a ver para la vuelta para la vuelta te fuiste con la fila estamos aquí en la agencia y el Hurtado me dice que tiene una moto aquí guardada pero es que la agarré para el proyecto oh sí cuál es esta voy a enseñarlo porque le falta una camisita es esta sí órale le falta lo arriba para que cosita con unas tres mil bolas la completo oigo no es una bicicleta esta no no es una moto no más que le estoy haciendo el cambio le cambio el motor le voy a meter una italica 125 porque está medio gastona para la gasolina pero traemos los accesorios por ejemplo esta no es la tuya este viene de accesorios este viene de rojo este viene de rojo el tren número mira nomás tígame para acá mira mira mi compa es el taller el que estaba cerrado ahorita fíjate el viejo que es bárbaro oye yo la que tengo guardada es esta llagrame esa tengo guardada ah verga la mía pero es de los chavalitos esos que no no tiene estaba llegando la perra el hija de la chingada se parece a los señores oficiales si el como dice policía por un lado no 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 ah ok tipo de los power rangers mas que nada si me ven por ahí en la calle de ella yo no soy policía esta parecida parecida al diseño mas que nada este la vamos a comprar a Jaimico esta la vamos a querer comprar a Jaimico le falta una feriecita unos dos mil pesos también pero pues es una uva la que tenias wey mira esta es tan chila la super 7 tan perra tan vintage mira con casquita para que le combine tan bonito las motos estas así vienen estas si así son o no así salen de agencia estas ah así se llaman super 7 y los rines están chiles todo así sale agencia valen como 40 mil bolas las motos estas están bien perras no están caras wey te marcador digital o que? si mon entras para Guzalera? si yo las he visto publicar las motos estas así salen la gente están bien perras pero el Guzalera para que será? para que se llaman quien sabe que mierda que no se llaman con tu no se hace se te quito calentando un poco y se proteccion es mas el paliente se hace con mucha de liquido si no se hace la motos lo voy a rellenar lo voy a rellenar y al final está ya está ah chiquier ese es el pedo que no la uso Es que uno la deja de usar y piensa que van a caer igualita pues no se si se gasto algo pues Pero el culpable fue el gordo Arce Y la neta fue el gordo, el gordo siempre tiene la culpa Porque ese día andaba grabando a él, era el culpable Y aparte que se le dio las cosas para la michelada Y quiso hacer michelada, llevo un clamato y dos cervezas nomás Oye ni que nos la fuéramos a tomar allá en el Dorado yo creo para allá para Sanchesen Yo creo que hay una playa, bien rústico pues No esta loco el gorrito A mi parecer no traía anticongelante a la moto Y eso me había ocurrido a mi que eso podría ser No traía anticongelante Y esa parte entonces no traía La moto ya está lista, ya quedó lista Aquí ya está arriba, hasta me apretaron la cadena Acepto y todo el show Y ya vamos a agarrar camino a dejarla a mi casa Espera, ya estoy grabando ya 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 está grabando? Si Ya llegamos aquí a mi casa, a este chico nos avisa pues cuando inicie la toma ya en mi casa Con la moto ya con la cadena asaltada, apretada, anticongelante con el enredador Y gratis, todo gratis Opa gratis 250 para cobrar el amigo fíjate 250 no, el anticongelante Ah el servicio cuanto para cobrar? No me cobró nada Gratis pues Saludos para el viejo Alguien también se la rifó Se la rifó Se la rifó, la amarró bien perro todo el kit Entonces ya la vamos a dejar para Hasta el otro año no voy a usar, hasta la otra semana Para que esperen los próximos videos Y de antemano pedirles una disculpa Porque no les grabé el video de la gocha Por el motivo de que el gordo anda por su rancho Mi cuñado andaba enfermo Marco andaba ocupado Y la plebada andaba ocupada Entonces no se los pude grabar por ese motivo Pero para el mes que viene se hace O sea en enero El año que viene O sea la otra semana La otra semana Entonces sería todo por hoy Dijera Jaimico Saluditos y bendiciones para todos nuestros fans Para toda la gente que nos desea el bien Y para la que no pues también O hijo ahorita que dijiste Todo por hoy pareja que estoy escuchando al profe Ya para despedirse pues Todo por hoy muchachos Guarden los libros Ahorita no vamos a ir Tengo que hacer el timbre Ya nos vamos Entonces plebada les quiero desear Un bonito y próspero año nuevo Porque no se si les voy a subir otro video Porque voy a salir Entonces pues como dijera mi tío Juan Puro pa dele plebés Ánimo